En la otra serie de la Champions League, el Paris Saint Germain y el Barcelona que se disputaba allí en Francia, se enfrentaron en un partido en el Parque de los Príncipes, escenario donde los asistentes vivieron un encuentro bastante animado. En cuanto a las llegadas y los goles, que al final todo acabó con una victoria culé 3-2, en el intenso juego comenzó con un Barcelona arrollador, en el que la intensidad de los goles era constante y PSG no veía por dónde atacar. Robert Lewandowski y Rafinha ya estaban avisando, así que el gol de la visita no fue sorpresivo. Tras un juego que no pasaba del 0, sobre el minuto 37 llegó el primero para el Barcelona, donde Rafinha, el que aprovechó un rebote y definió junto al palo derecho del arquero Gianluigi Donnarumma, en el primer tiempo, pues también PSG no consiguió el empate, pero ya en el complemento fue el más decisivo. Pues se marcaron cuatro goles entre los dos equipos. En uno de Camerino, el ex Barcelona, Ousmane Vélez, fue quien remató dentro del área y puso un balón imposible para el portero Marc-André Ter Stegen, para marcar la igualdad. En cuestión de minutos, PSG remontó y en el 51 ya ganaba 2-1, gracias a que Fabián Ruiz asistió a Vitinha, que no dudó en rematar y poner la imposible sobre el costado izquierdo del arquero, perdón, donde parecía que los parecinos iban a aguantar la ventaja, pero Barcelona sintió que se podía hacer más daño, así que volvieron a igualar el partido con un impactante Rafinha, quien marcó doblete y puso el empate de volea allí en París, tras la asistencia de Pedro. Fue un baldado de agua fría para el presidente, que se vio sorprendido, sin reacción, así que Barcelona aprovechó esto para marcar el 3-2, que terminó siendo definitivo en el minuto 77, ya que Gundogan envió un centro al área y el balón la alcanzó a Andreas Christensen, quien marcó con un soberbio cabezazo que llegó al césped y luego ingresó al arco de Donnarumma. Por más que el PSG intentó, al menos el empate, Barcelona mantuvo su ventaja a toda costa y armó un sistema defensivo y aguantó sus minutos finales. En el final, PSG se fue perdedor en su estadio y Barcelona se llevó una victoria de oro, así que intentarán en la vuelta sacarle provecho a ese resultado que los deja por ahora con una mínima ventaja para ganar en la serie. Y la vuelta se disfrutará el próximo martes en el estadio del Barcelona.